hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí con carolina mina que ojo cuidado porque estamos ya en el nivel 12 status nuevo talento y ya sabemos que nuestra amiga de kenia zurda con revés a una mano con un metro ochenta y pico de altura casi un metro noventa pues quiere quiere fiesta quiere fiesta y teníamos si no recuerdo mal tenemos un ranking del top spin top 50 y el ranking de la temporada es del 35 o sea que ya estamos ahí bastante altito jugamos en el anterior torneo donde jugamos no me acuerdo ya hamburgo es verdad porque estaba entre hierba y europa y no sé que no sé cuánto y al final pues me convenció más hamburgo por lo que sea aquí tenemos la serie de eeuu que vamos en tercer lugar pero es complicado porque aunque ganemos tres puntos pues nos pondríamos en cinco y kelly con llegar a las final pues ya no superaría en fin creo que es mejor jugar además este torneo de argentina y además porque es de dos estrellas jugamos en tierra batida que bueno en tierra batida estamos ahí también luchando por ello lo cual está guay porque si lo ganamos lo vamos a asegurar al 100% y si no ganamos y quedamos finalistas pues igual también no porque diana zaragoza pues a lo mejor no no gana no por lo que sea el caso tenemos que jugar esto porque además también desbloquearíamos los master mail y es verdad que tendríamos aquí el a el de atenas el open de atenas muy interesante y que lo dicho me interesaría bastante no no lo he jugado nunca en torneo ya que es exclusivo del torneo femenino vamos a buenos aires vamos a ello estamos preparadas vamos a ver qué tal espero que no haya marca de agua porque me fastidiaría bastante pero bueno no puedo comprobar es que es una duda que tal alejandra quinteros esta ya viene siendo la típica no creo que hemos jugado ya tres veces con ella no esta es la tercera vez y tal nivel 7 nosotros nivel 12 creo que teníamos que habernos aumentado el nivel pero bueno vamos a a darle un nivelito más si ganamos este torneo si lo ganamos si no pues no jugar siguiente ronda vamos a ello claro que sí vamos a ello 360 puntos y nos pondríamos topes no sé top 40 y algo por ahí no estamos en el top 50 así que importante sin habilidades especiales resistencia es lo que más tiene así que jugadora de fondo por lo general y aquí estamos hoy estoy un poquito reventado la verdad del gimnasio y tal pero además tengo la voz la garganta un poco un poco rarilla no pero bueno vamos a ver qué tal por favor apoyar la serie con un buen like suscripción y comentario que siempre eso aporta al canal y lo ayuda y si encima vas a seis miembros pues mejor que mejor que además el precio pues está bastante tirado y si veis el canal frecuentemente pues yo creo que que es bastante interesante hacerlo no vale buen globo llegamos que poquito pero hemos salido mejor hemos salido mejor que las otras veces gran globo la verdad un gran globito bien ahí con el cortado vamos a intentar volver otro cortado esta que es la loca de los cortados pues parece que sí vamos a apretar ahí estamos chungo en a los pies un poquito profunda y esa no llegas no has podido meter el puntito amiga y te lo he metido yo ay 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 esta es la loca de los cortados loco ah buscaba más profundo guau chaval casi entra eh ya veía yo que se me iba a ir pero bueno me cago en la rubia vamos a ello venga para tu casa vámonos hemos mejorado bastante el saque red así que vamos a ver si podemos ponerlo un poquito en en práctica y sobre todo el movimiento que también lo hemos mejorado pero de momento pues todavía nos cuesta algunas cosillas porque es que también es verdad que es complicado no si dejamos el mínimo hueco y me hacen un buen paralelo pues pues es lo que hay llegamos uff creía que llegaba eh vale 4-2 hay que empezar a romper ya no te inviertas Pablo no te inviertas en que quedamos en el capitulo anterior en que no me iba a invertir más bola alta vamos y apretamos ahí ahí está bien me encanta el sonido tío vamos y sacamos el puño vamos a buscar ahí el cortadiño y llega vale 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 se va afuera perfecto lo hemos recuperado genial a ver si podemos romper un poquito uy a ver si podemos romper un poquitín y ya está me voy a sentar mejor estoy estoy en modo en modo rarete sentado y luego las rodillas sufren vámonos subimos que buena bien profunda muy buena eh que buena volea que buena volea ya sabemos que nuestra tenista recordemos vale es saque red para alguien que esté viendo el vídeo y bueno todavía no haya visto la serie al completo y tal estamos en el cuarto capítulo ya bien esa profunda eh como me la jugó al paralelo eh estamos en el cuarto capítulo y bueno estamos con todo estamos intentando llegar a los torneos principales que serían los master los master midi y podré acceder a ellos donde va a haber una rivalidad muy muy tocha y bueno nuestra jugadora como decía ostras es de saque es de saque red mira flojito y toma ya ojo que llega vale se iba la bola debería haberla bueno no lo sé oh al cuerpo nada nada somos súper rápida eh en volea somos somos muy rápida cinco bolas de partido eh madre mía pero cuántas cuántas bolas he ganado si vaya parece que la han quitado hasta puntos angulamos y apretamos subimos ahí está ahí lo tenemos en el capítulo anterior cambiamos de entrenadora o de entrenador y nos pusimos a una bastante tocha la falda estaba manchada de tierra batida increíble detalle increíble detalle puede ser las pisadas ahí nada de locos vámonos y jugamos contra devora cruz esta nos ganó un nivel 14 esta nos ganó en un torneo de estos pero luego nos pudimos vengar luego nos pudimos vengar de ella nos pudimos vengar en otra final así que creo que vamos uno a uno en cuanto victorias derrotas aquí vamos a ver como termina jugaba al fondo y jugaba bastante bastante fuerte pero ahora pues no ahí está no lo aparentaba pero lo que ha hecho realmente ha sido táctica ha jugado bastante con la poca profundidad que tenía como nosotros no se la hemos puesto muy complicada ella luego ha buscado la profundidad que faltaba no hemos jugado un poquito el saque me cago en todo vale 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 es que me ha acojonado tío venga venga va que mal hemos empezado buen ángulo buena vamos que dices no la veo super liftada esa bola bien ahí sí le damos un poquito de ángulo y nos metemos vamos venga nuestro primer punto y el siguiente bien se nos quedó abajo la bola vamos uff vale nos separamos un poquillo bien juega un poquito ahí con la profundidad nosotros también corre buscamos profundidad paralela dejadón o no tan dejadón buscaba profundidad paralela pero se ha echado bien para atrás buen ángulo corre y para arriba no ha sido suficiente pero aquí lo tenemos que mamona buena uff lo tenemos lo tenemos lo tenemos no llega ahí bien luchado bien luchado ha costado nivel ya que nivel es esta chica 14 pero por suerte no tiene habilidades especiales o sea no tiene entrenador potente uy que mal buenísima profunda los pies pero la ha boleado muy muy bien ah que lástima demasiado profunda al final porque la ha podido bolear a dos manos estable la verdad eso a una mano es más complicado pero a dos se apoyan bien vale seguimos moviéndonos a ver la acercamos un poquito a la red vamos bien perfecto al final no está cómoda en la red porque es una jugadora de sacer perdón de de fondo uff que mal ya ahí perdido bien 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 hemos tenido ahí suerte estaba muy mal estaba en el lodo como se suele decir en el charco tenemos que romper uno mínimo para igualar que lo tenemos quizás podría haber subido debería haber subido no lo sé se defiende muy bien buen ángulo ahí sí que subimos va a llegar también bueno llega llega porque me intenta echar para atrás para no bolearla porque digo se va afuera pero llega a entrar bien moviéndola no la dejada tío recuerdos de vietnam espero que no vamos a ello buenísima vale bola corta para que la eche ahí está bien no me ha salido tan corta pero bueno vamos a ello un ace estaría súper guay por favor dame un ace compañera vale se la tiene que quitar de encima buenísima llega va a llegar vamos a subir joder que mierda no tío eso es listo hay que romper obligatorio vamos vamos error de bueno precipitado uy bien no sé si esta tiene contragolpe no lo parece ojo bien apretado bien apretado sacamos puño y con dos cojones o varios en este caso vale pues nada tomar por la bola jugamos inteligente ahí está mierda 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 terminamos de subir o no terminamos de subir ahí está cuidado con el globo vamos con dos o varios subiendo si señor madre mía nos hemos tenido que ir un poquito para atrás para luego volver a subir madre bueno pues 2-1 en cuanto victorias derrotas contra esta chica y vamos a pasar directamente a la final vamos a ello contra quien jugamos contra una de nivel 13 michelle menard voleas espectaculares voleas saque 70 y 79 esta y reflejo creo que también tenía bastante esta va loca duelo de saque red duelo de saque red vamos a por la final va a ser dura pero vamos a ello estiramos ahí el cuadriceps y vamos y vamos a ello vámonos pero de verdad cuanta gente hay diferente en el público me flipa mira el peinado esta que me lleva saque red un gran desafío bien el primero es nuestro vamos a por el segundo un poquito a los pies bola muy alta llegamos y ya está muy bien jugado la canija puf mierda como no hagamos un buen paralelo chungo oh vamos vamos no sé si debería jugar paralelo ahí está digo no me va a ser un globo luego de momento ganando los saques de momento ganando los saques red venga venga es arriba vámonos hemos aprendido hemos aprendido y esa que vamos si señor viene el angulito para luego crear el espacio vamos a ello oh bote pronto flojita que avance joder colega la está colocando increíble y ahí está estaban muy pegadas a la red podría haber hecho un globo pero he dicho mira me la juego eso es 7-2 ya da miedo ya no sube ya no sube pues yo si que subo oh oh mamá paro paro vámonos seguimos parando todo esa le va más rápida ojo le ha entrado arre y se queda adentro pero ya llegamos y mira que sale un pintarde vale a los pies y toma ángulo vamos bola muy cortita cercana de la red eso dificulta porque la bola baja y claro la otra la tiene que subir a no ser que esté muy pegada pero no le ha dado tiempo ahí está lo veis a mi bueno pues me ha dado tiempo de subir la bola no ha sido tan baja y he podido bueno pues definir el golpe ¿no? red he podido ahí apretarlo mierda muy buena golea buenísima de hecho ¿qué hace? que me he confundido aquí me he confundido completamente obviamente no vamos a ahí está ahí está toma y fuera y lo ganamos sí señor lo que sí que veo del público es que son muchos tíos ¿no? o sea no hay tan o sea hay muy pocas tías muy pocas mujeres bueno pues gran torneo lo hemos podido ganar así que fabuloso sí señor nos llevamos en el trofeo de Buenos Aires y ojo porque vamos a subirnos un puntito de nivel por haber completado este logro y además vamos a poder jugar ahora los nuevos torneos vamos a verlo fans más 10.000 más 350 es verdad 350 puntos digo siempre 360 ¿no? y vamos a ver has completado todos tus objetivos y ahí tengo el logro que no sé si también se ve en la parte superior izquierda que aparece has completado todos tus objetivos objetivos gana 3 torneos importante consigue mate 45.000 fans joven valor puedes jugar los master participa en 2 torneos master y consigue más de 75 fans pues vamos a ello nuestro primer master y no uno cualquiera nos vamos a la isla bueno a la isla es que pensan Kratos griego y tal pero vamos a Grecia ¿vale? no sé dónde es en Grecia a lo mejor es en Atenas y tal pero podría ser bien en una isla ¿no? en Gerápetra yo que sé a ver vamos a ver el ranking pues donde nos hemos colocado ya en el top 41 sí señor sí señor ah mira y Karina Riesco sigue avanzando la chiquilla mírala que la estaba yo buscando a ver si la habíamos superado pero que va que va que va va a tope en septiembre ganó en octubre ninguna pero aún así ha subido el ranking 6 puestos nosotros hemos subido 9 nuestro objetivo es bueno pues superar y llegar por aquí mira a Deborah Cruz las conocemos ¿no? a todas estas en fin vamos a ver el siguiente ranking donde estamos en el 33 sí el 33 2270 puntos y bueno ya pronto llegando ¿eh? 2200 lo que pasa que ya cuesta obviamente si ganamos un master 1000 eso ¿no? sumamos ¿cuántos? ¿1000 puntos? la verdad es que no lo sé porque entiendo que sí pero no sé cómo va imagino que sí ¿no? 1000 puntitos más pues nos pondríamos con 3300 pero nos pondríamos por aquí o sea pegaríamos una o sea pegaríamos un un avance terrible ¿no? tierra patida tenemos 6 puntos yo creo que ya somos las ganadoras en hierba no estamos empatadas así que veremos a ver y en pista dura nada en pista sintética también creo que somos las ganadoras en en Europa ganadoras seguro 100% así que lo suyo sería jugar en parte pues esta de aquí ¿no? la de hierba jugar la de hierba y y ya está realmente la que nos interesa sería jugar hierba hierba o Estados Unidos pero más hierba que Estados Unidos ¿vale? más hierba que Estados Unidos enhorabuena ya eres un joven valor a partir de ahora céntrate en los eventos de mayor envergadura para subir en el ranking más deprisa deprisa se mostrará un icono de flecha roja en los torneos menos importante la pantalla selección de evento puedes saltártelo bla 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 así que son estos ¿no? son menores pero bueno como habíamos dicho hierba y Estados Unidos con lo cual solamente queda una de hierba así que yo creo que lo podremos jugar ¿no? por avanzar un poquito en el ranking y tal y ya no creo que lo juegue más así que nos toca el de Atenas vamos a darnos un puntillo ranking vamos a ello mira estábamos ahí Carolina Mina campeón de tierra batida noticias vámonos en buena pose lo dicho vamos con mi jugadora y vamos a darnos un nivelito evolución del jugador y saque bolea y ya está no tenemos nadie más para conocerlo le doy otro no le vamos a dar otro si jugamos el siguiente torneo pase lo que pase pero si ganamos la final podríamos obtener dos puntitos diría yo ¿no? porque o sea si a ver yo lo veo complicado ¿vale? nivel 13 agárramela que me crece ¿no? pero lo veo complicado vamos a ello por cierto claro no ha salido ningún un momentín perdón ¿vale? no ha salido esto no lo quería ver pero bueno quería mejorar nivel de estrategia ¿cómo? ah vale con la X nada nada que me confundí con el mando de Xbox que últimamente pues como estoy jugando a otros juegos me sale X que es el cuadrado en da igual rayadas el caso tenemos 70 de saque volea 79 y reflejos 75 se nota bastante el tema de los reflejos se está notando bastante saque volea no me va a dar nada de drive es que el problema es que para mí habría que jugar algo defensivo tío un poquito pero bueno veremos a ver si vemos algún esto algún entrenador que sea muy interesante y que nos quedemos ya para siempre a lo mejor en el nivel 18 o nivel 19 digamos vale ya no queremos más equivo vamos a hacer un poquito de defensivo para aumentar el drive y tal y la velocidad y todo el rollo porque al final también es importante pero lo dicho lo importante van a ser los entrenadores que van a ser los que den nos den esos atributos y esas mejoras así que nada vamos a jugar ya vamos a dejarnos de rollos evento especial tenemos tenemos partido de exhibición y esto que es desafío de patrocinio no disponible estatus demasiado bajo pero bueno en Shanghai un partido de exhibición comercial contra Lisa Miller el icono vale no está exactamente igual eso no lo vamos a jugar un mega tiebreak aquí que es un partido por la investigación médica y tal nos da bastante igual todo esto lo vamos a pasar la verdad vamos a irnos directamente al open de Atenas vamos a ello ¿quieres saltarte la preparación para jugar este torneo? yes vale se viene se viene torneazo se viene torneazo que podemos perder en primera ronda vale ojo cuidado que aquí nos pueden tocar ya grandes jugadoras de hecho ya tenemos aquí a la japonés con un nivel 18 que además es saque red no tiene tantos reflejos pero tiene potencia resistencia velocidad tiene buen revés tiene un gran saque que eso nos da igual porque la IA es bastante mala en eso pero tiene muy buena volea así que entiendo que subirá y no sé si prefiero que suba o no la verdad nivel 18 no 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 estamos muy fuera este torneo se nos queda grande pero bueno creo que lo perderemos y ya está es lo que hay vamos a ver el cuadro vamos a verlo para ponernos más motivados porque luego jugaríamos contra la rusa Safina si llegamos a ganar la primera ronda madre mía y luego tenemos a Wozniacki como me mola Wozniacki y a Bouchard así que ojalá una semifinal contra Wozniacki y luego la final pues podríamos jugar contra Esbonareva contra Ivanovich contra Williams contra Serena Williams que será lo más normal no sé si llegaremos son cuatro partidos eso sí se juega diferente así que vamos a ello porque son dos set a tres juegos experto en boleas bajas y sacador diésel o sea chungo nosotros tenemos boleas espectaculares pero pero ya está ¿no? a ver si podemos al menos llegar a la a los cuartos de final o semifinales estaría bastante bastante bien vamos a ello pista sintética de todas formas seguimos teniendo un saque bastante uy que mal Pablo se me ha escurriado el dedete tenemos un ah vale claro me he quedado rayado porque digo a ver como que sigo sacando yo si está libre no 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 es a tres juegos vamos a ello hay que ganar hay que ganar el servicio como sea toma y nos alegramos un montón claro que sí venga vamos a ello hay que mejorar el ahí fuerte va a llegar y toma que estilaco que estilaco vamos a ver la repe claro que sí ha sido muy buena cubrimos ahí el ángulo perfecto ahí apretamos mucho le da como puede se queda arriba y toma remate de revés y bastante bueno sí señor vale profunda no ha sido tan profunda ostras me he quedado empanado me he quedado empanadísimo bueno no pasa nada de momento fuera 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 quiero sacar más potente que buena joder hemos llegado increíble venga bola arriba descansamos un poquito dejadón no tanto no tanto amiga no tanto vamos madre mía los reflejos esos son los reflejos loco hemos llegado aquí la hemos metido bien atacando la bola a su revés y ya luego volea cómoda vamos que bonito el lobo también que curioso bien vale tranquilidad muy parada muy parada de piernas amiga que pasa te has enganchado en la moqueta que ha pasado ahí rev venga mira las sombras de de los focos no y de la bola lo que hace la bola la sombra de la bola tiene que fastidiar un poco ¿no? o sea yo estoy uff vaya sacazo loco muy bien muy bien muy bien muy bien a ver si podemos romper ¿eh? de momento lo importante al menos es ganar los saques y si hace falta llegar al tiebreak pues se llega al tiebreak subimos y metemos presión perfecto uff es que está sacando bien está sacando bien parece mira me da la sensación de que este los saques estos que van a 168 170 es como si realmente fueran en el masculino a 180 ya va a ser complicado tenemos que que aguantar gente tenemos que aguantar bien el saque por fin bien nuestra seguridad debe ser el saque vamos esta está empanada nos ha tocado una empanada en el saque bien pero ¿por qué te inviertes? claro ya está ya está Dios no ha hecho muy bien la contraria bien profundo y bien ahí está uff vale es el momento es el momento de intentar ganar puntos aguantar como sea pero el problema es que los golpes son buenos juega más profundo vamos a subir quería que mi golpe era mejor porque iba a ser mejor nos movemos bien pero no podemos hacer nada ahí en el lodo que lástima adiós el efecto me lo he comido la verdad las cosas como son me esperaba un saque más potente y hemos hecho el recorrido del golpe más pronto hemos soltado antes bien profunda debería subir Pablo es que pienso tarde bien vale vamos a ello buen segundo saque loco ya está complicado bien boleas espectaculares ahí las tenemos aunque ella era buena en bolea pero espérate esta no era boleadora o me lo he flipado yo esta era boleadora ¿no? me está reventando no, no, no me he liado yo solo me he liado yo solo bien se deja mucho ese hueco vamos a aprovecharlo al máximo bien va a llegar a tu casa perfecto flojita que llegue forzada me echa demasiado para atrás ¿no? me da a mi la sensación ¿o qué? buena dejada ¿no? ojo 167 de saque que para mi el 167 170 es como 10 kilómetros más fuerte o incluso 20 kilómetros más fuerte ¿no? a lo mejor lo que han hecho y eso está estaría muy guay ¿no? representar el saque o sea meter la misma velocidad pero por ejemplo la velocidad que es 180 en el masculino pues aquí marca 170 ¿no? y la verdad es que sería un modo guay también de verlo ¿no? bien va a llegar apretamos y flojita la fallo porque le da muy tarde creo yo no lo he pensado tarde tenía que haberla apretado porque además me venía muy muy cómoda tío esas cosas no se pueden fallar en estas alturas de juego bien con cuerpo hacia adelante golpeamos más potente movemos bola nos echamos para atrás defendemos defendemos gente puf me costa arrancar ahí defendemos ahí no hemos llegado bueno bien la cintita que me lleva tío que parece me va a ser un sushi la colega la veía clara veía clara ojo vale veía clara que ahí tenía que subir y que estaba haciendo una gilipollez la contraria bien dos puntitos más vamos a ver si podemos apretar aquí fuera punto de partido ah no que yo que he dicho dos sets se me ha ido la olla es un set y además lo sabía que era un set pero se me ha olvidado bien y se viene va a llegar va a llegar va a llegar va a llegar y apretamos y ahí lo tenemos nuestro primer partido de master mil ganado quedan tres quedan tres queda lo peor queda lo más chungo queda lo más chungo muy morado todo entre que yo voy de morado y el logo este que es un rosa morado los fondos de la de la public también morado madre mía que morado todo jugar siguiente ronda ahora contra ojo cuidado porque nos viene safina nivel 20 passing demoledor passing demoledor saque concentrado nivel 20 gente centrada nos saludamos asentimos tenemos un gran partido por delante asentimos simplemente asentimos safina está flipada y dice bueno pues me sirve bien esta para calentar toma calentamiento amiga vamos a ver el calentamiento que le hacemos a esta nos mira eh nos mantiene la mirada venga a correr gorda como a correr vale no 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 ha corrido mucho no ha corrido mucho uff dolor se invierte corre bueno pues nada hola buenos días gracias vale vale a ver a ver si podemos apretar aquí un pelín y saca 182 bueno en fin no golpes muy rápido no viene más rápido pero vamos a vamos a hacer lo nuestro estamos así un poco ida diciendo que cojones acaba de pasar me está estamos teniendo un déjà vu cuando jugamos contra serena madre mía como se me marca el tríceps vamos a ello es que además me grita así y me agobia y además vaya pedazo de globo paralelo en línea ¿sabes? llegamos llegamos buen ángulo mierda joder loco ya está ¿qué hago ahí? nada 30 ¿eh? ese gemido bien nuestra oportunidad es que no llegamos que te vas a caer amiga que te caes Carolina tranquila bueno pues rapidito ¿no? ojo buenísima joder loco 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 no podemos aguantar tal potencia Dios mío ahora mismo bueno ahora mismo estamos ida completamente nos estamos replanteando nuestra existencia de juego de juego porque hemos subido que es lo que mejor se notaba y nos ha limpiado nada 40 que nos ha dejado pero es una chica muy potente muy muy potente vamos a subir sin miedo joder vaya vaya fácil la devolvemos como podemos y a buscar ángulo tenemos que buscar más ángulo con esta chiquilla vamos a ver si podemos subir joder joder si es que parece que se va a morir buena joder loco vamos vaya bestialidad estoy sonriendo estoy sonriendo en cualquier otro juego de tenis actual estaría llorando por injusticias o cosas así venga a correr a correr nuestro primer punto coño celebrador nuestro primer punto empieza la remontada los cojones venga bueno la hemos pillado al menos madre mía parar eso y ya está ahí la tiene muy bien hecho muy bien hecho cada bola que que restaba cada bola que devolvía se la dejaba más cómoda que la anterior y esta tía es que mira que brazo o sea me cago en panini loco vaya maldita joya me ha reventado tío me ha maldita exactamente reventado pero hemos ganado experiencia hemos ganado experiencia al jugar este tipo de torneo sobre todo contra una rival pues tan tan top no así que de lo bueno de la derrota se aprende no me cago en todo de verdad de verdad de verdad que creía que podría podría ganar pues no la verdad es que no vamos a volver al menú de carrera hemos ganado unos cuantos puntos 200 ni tan mal o sea ya nos viene bastante bien el jugar este tipo de torneos más que los otros pero bueno aún así bueno 200 puntos no es tan nada pero que nada mal y vamos a ver que hacemos ahora diciembre terminamos el año vamos a intentar ganar en un torneo no ganarlo no jugarlo si no sería lo suyo participa en dos master 1000 consigue más de 75 fans de fans como vamos no lo sé pero pero bueno vamos a ver el ranking de nuevo hemos seguido subiendo 6 puestos que ni tan mal top 35 y top 33 nos mantenemos del ranking actual de la temporada mientras que en tierra batida seguimos primeras seguimos primera en hierba que deberíamos terminarlo aquí también seguimos primera y aquí también seguimos primera o sea deberíamos terminar el año ganando casi todas las todas las superficies esas no sé ahora mismo como se llama pero bueno vamos a a obtener un puntito más vamos a irnos a evolución del jugador y obtenemos uno más de saque y volea porque vamos full saque y volea vamos con el drive que es lo típico aunque me gusta más el revés y de momento nivel 14 no sé si debería darme otro nivelito más la verdad en principio no vale lo digo por sacar a otro a otro entrenador que nos vaya mejor pero bueno tenemos voleas espectaculares a ver la entrenadora un momento que nos dice voleas espectaculares expande tu arsenal de voleas para realizar golpes espectaculares o sea como más precisos y tal no es lo que entiendo no es lo de tirarse o si entiendo que no pues esta carrera creo que va a ser muy dura nos lo hemos pasado muy bien en los anteriores capítulos pero aquí creo que va a ser bastante bastante dura vamos a intentar seguir buscando fans a ver si por aquí corriendo en la sesión de captura de movimiento para un videojuego vamos a hacerlo del tirón sesión de captura de movimiento para un videojuego ni me lo pienso que me da fans más 820 creía que eran 1000 me había parecido leer pero no me dan 820 porque no lo habré hecho tan bien o que pasa jugar vamos a ello vamos a por el torneo de hierba porque sintética como veis tenemos 6 puntos de le sacamos 3 y entiendo que Amanda Gutiérrez bueno luego veremos vale que ha hecho que han hecho los demás y tal vamos a ello hierba ah y este además es muy bonito quiere jugar el torneo de este evento menor si ahora nos lo pregunta este va a ser creo que en uno de nuestros torneos menores o eso y los importantes que ya no vamos a jugar seguramente porque nosotros lo que queremos son puntitos más o menos rápido y ahora mismo lo que queremos también es bueno salir acabar el año con buen sabor de boca y y con algún título más y con un poquito más de puntos para sumar ahí el nivel de ranking y todo el rollo es recomendable jugar en la línea bueno no me cuente rollos pista y superficie muy bonita fijaos como se ve se ve brutal guau chaval es que se ve increíble aquí lo saturado que está la verdad guau chaval me está haciendo daño a la vista y todo de hecho ni he subido voy a echar para atrás estoy por bajar el brillo buena buena buenísima la primera perdemos no pasa nada tenemos confianza vamos a ello esta golpea bien de que nivel eres tu creo que era nivel flojillo nivel 3 o algo así pero es que ya veis que aquí todos los niveles son bastante decentes la verdad es que quiero dejar de jugar en esta pista ya me duelen los ojos a ver el contrapié vale bastante bien uff cuidadito bien también vale devolvemos bola se juega el paralelo nosotros intentamos meter profunda y ahora es hora de empezar a golpear como sabemos y perfecto ahí está la volea espectacular muy bien y otra volea buena perfecto quizás deberíamos abrirnos más en el flojita me cago en todo con la dejada o sea con los lobos vale tranquilidad llegamos y no llegas corre demasiado la bola vámonos decide subir y bola arriba perfecto vamos jugando mejor pero también es verdad que compara esta con con safina o sea me cago en panini chaval mira flojita y ya está lo que pasa cuando intenta hacer la volea potente 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 se me queda o sea la meto pero se me queda muy muerta en la en el centro ¿no? bien venga fácil va a ser este torneo muy muy rapidito muy muy rapidito y a ganar experiencia gente a ganar experiencia de juego para que en el siguiente capítulo juguemos un par de torneos de masters y también para que hagamos los objetivos que al final nos podemos quedar un poco un poco que ha pasado le da al botón me habré dado demasiado pronto bueno no pasa nada vamos a ello la dejada que no sale porque la he hecho demasiado pronto también venga va vamos fuera pues ahí ganamos ahí ganamos nuestra bueno primer partidito ganado ¿os gusta la raqueta? es la raqueta de Spavolat pero es azulita y tal que además combina con nuestros ojos azules y y además es la raqueta bueno se llama Rodic así que he dicho coño voy a hacer saque saque red pues que mejor ¿no? venga ahí está bien la colocamos muy bien la colocamos muy bien y ya está vale bien la dejada para tu casa vamos de verdad me duele la vista con esta pista me cago en todo subimos vale voy un cortado también te digo un cortado de locos viene el saque a 173 y perfecto buena buenísima buenísima la volea sí señor no era fácil y aquí la tenemos subimos y para tu casa volea potente 6-0 ¿eh? conseguiremos meterle los 10 puntos en blanco y que la chica esta abandone el tenis lo veremos lo veremos a continuación de momento parece que sí pobre sí uff vale flojita bien no esa la podía haber dado pero ha venido con mucha potencia se ha cabreado se ha cabreado se ha cabreado y al final no hemos podido sube está viendo que a mí me está saliendo muy bien pues toma ángulo llegamos ay 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 la dejada bueno mira ha entrado creía que la que se me iba a quedar al menos en la red pero es que creo que luego me dio tiempo a tomar a echarla más profunda bien bueno ya sin problemas ¿no? si comparamos los primeros capítulos primero el segundo incluso el tercero estos partidos costaban un poquito más costaban un poquitín más nos toca la final mira la pandera ahí donde ando vale siguiente ronda y final contra Sandra Malero Melero la cual pues no he visto muy bien que es lo que tiene creo que potencia creo que no sube así que bueno vamos a ver la presentación ahí vemos a Sampra otro de los ídolos de esta chica y también ahí atrás a Djokovic ¿no? también otro de los ídolos de Carolina 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 ya sabéis que tiene el objetivo de llegar al top 1 para así además es un top 1 en el cual tiene como objetivo el arrasar ¿vale? el arrasar o sea tiene que ganar torneos sí pero o sea en parte como que le da un poquito igual de ganar torneos y todo el rollo lo que le interesa son más llegar a los puntos y al final llegar a ser top 1 que al final tienes que ganar torneos ¿no? algún torneito tendrás que ganar y no solo quedar finalista o en semifinales porque su mayor ilusión buen saque es no, no es llegar a a disputar un gran torneo que se celebra el cual es el Big Four ¿vale? es un torneo especial que me he inventado la verdad para aquel que se pregunte cualquier cosa me lo he inventado donde juegan los 4 mejores tenistas del ranking combinado del masculino y femenino así que bueno pues quiere jugar contra contra Rafita quiere jugar contra Djokovic quiere jugar contra Federer tendríamos que haber subido subimos ahora oh la hemos fallado lástima la he querido apretar muchísimo porque digo va a ser cómoda y que va 165 deberíamos sacar más fuerte yo creo o a lo mejor que no saco del todo bien como hemos dejado la bola de muerta 157 157 tío si parece que el saque va más potente a ver ese 161 vamos a ello bien movimiento 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 naranja vámonos vamos bien 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 con esta la pues lo puede hacer lo de subir como loco muy diferente ¿no? el juego muy muy diferente mira apretamos como nos da la gana y todo el juego ay lástima me ha pillado ahí me ha pillado ahí vámonos ay el cortariño vamos a subir corre 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 buena vamos hola ¿pero qué dices? no me lo esperaba pero como se ha tirado ¿no? vaya locura lástima que bueno no hemos podido no nos ha entrado y tal pero pero bueno ya vemos lo de las voleas espectaculares a eso se refería ¿no? pero vaya vaya momento de hacerla también te digo vamos bien llegado y perfecto vale fuera por poquito vamos a por el segundo a ver si lo podemos reventar nos va a reventar ella vaya pedazo de golpe que ha echado la tía bien ¿qué dices? qué suerte ha tenido ahí no creo que ahí ha tenido más suerte que otra cosa la verdad bien ostras que no la he visto tío vale nos vamos a subir ahora y cuidado bien porque el drive que pega la moza hay que tener cuidadín bien a los pies un poquito y ahora así podría el golpe ha sido muy malo buena volea uff ¿lo ve? esa flojita estamos sudandísimo me cago en todo compañero me la juego un poquito ya está pedazo de volea muy bien muy pero que muy bien mírala zorreando está lástima porque se la hemos puesto a ella pero si hubiésemos buscado el paralelo lo hubiésemos metido pues nada otro torneo menor ganado a tope con los torneos menores todos los que hemos jugado lo hemos ganado así que bastante bastante bruto esto y y bueno vamos a ver las estadísticas también ¿no? vamos a terminar vamos a terminar el capítulo de hoy viendo las estadísticas pero no sé si terminando el año o no no yo creo que no o igual si yo le doy a volver al menú se termina el año ostras pues puede ser vamos a ver entonces el ranking hemos subido o no hemos subido seguimos 35 entiendo que no hemos subido exacto 33 creo que tenemos lo mismo tenemos que irnos a tal vale de todas formas venga sí espero no liarla puntos de hierba tal continuar estupendo no me digas que pasa de año la verdad que quería ver las estadísticas resumen de la temporada me cago en todo tío bueno pues ya lo sabemos para la próxima ranking topspin y ranking de fans pues aquí está serena william nosotros 33 y 56 al final de ranking de fans luego ranking de tierra batida campeona ranking de hierba campeona al final pista dura pues obviamente hemos perdido pero en pista sintética también campeona o sea que increíble y no solo eso porque en la de Europa por supuesto también campeona ahí está Carolina Mina tío hemos ganado en 4 superficies o sea en 4 superficies en 4 rankings la verdad que bastante bruto victoria en serie en 4 series mejor dicho me hubiese gustado ver un poco las estadísticas tío enero 2012 comenzamos de nuevo y bueno pues tendríamos que jugar estos torneitos pero nos vamos a ir directamente a a París y Roma y estos otros los vamos a dejar un poco más olvidados no sé si jugar a lo mejor quizás los torneos estos de de 2 estrellas yo creo que en principio no creo que en principio me voy a ir no sé si Roma a París ya veré y empezaremos jugando pues todos los Master 1000 que vemos los 3 Master 1000 que no creo que podamos jugar Roland Garros aunque ganemos los Master 1000 imagínate que ganamos los 3 Master 1000 por la cara lo dudo mucho que ganemos pero no creo ni que llegue a semifinales en ninguno de momento no lo sé bueno al menos en el primero quizás no ya veremos porque también tendríamos que tener un poquito de lucky a ver donde nos toca o donde juega Serena Serena lo lógico es que juegue en Indian Wells así que lo suyo sería elegir Roma para tener un cuadro más fácil también te digo que donde fue cuando jugamos con Safina que también estaba jugamos en Grecia que era sintética sí yo creo que podemos jugar en tierra batida yo creo que podemos jugar en tierra batida pero no tengo ni idea la verdad en fin el caso el próximo capítulo empezaremos directamente Roma porque los eventos especiales estos pues no voy a jugar ningún partido la verdad nos vamos a dar un nivel de experiencia no lo sé de momento en principio no ya veré en el próximo capítulo si me lo doy o qué y luego por otra parte el ranking ya vemos que 33 tal tal vamos a ver las estadísticas de esta jugadora del año donde podremos ver la estadística de la carrera a ver mira un 87 es lo que medimos atributos tal habilidades ranking vale el ranking tenemos aquí algo interesante que mostrar de momento no mayor número de puntos en un año 2650 perfecto actividad de la temporada no hemos podido verlo pero hemos ganado enero hemos ganado febrero es que me hubiese gustado verlo tío no sé por qué eso no se puede ver antes pero bueno actividad de carrera temporada pues claro esta temporada ahora mismo 0 pero bueno de la carrera que es lo mismo que la temporada anterior 29-3 hemos ganado 29 partidos 29 victorias y 3 derrotas una contra una top 20 otra con una de nivel de nivel 14 creo o por ahí y luego otra que no sé la que perdí un poquito más suave pero bueno en fin nosotros estábamos bajo también de nivel títulos 8 títulos que hemos ganado de locos 8 títulos que hemos ganado carrera internacional esto de momento nada mayor número de partidos ganados 29 mayor número de torneos ganados 8 vale en la temporada estrellas nada de tal racha récord de victorias consecutivas hemos hecho un récord de 13 victorias ni tan mal y luego la racha ganadora actual de momento es de 3 y récord de puntos consecutivos ganado 8 que fue además el partido este último que hemos jugado que decía que a lo mejor la dejaba a 0 y al final no últimos 10 partidos pues porcentaje de victoria del 90% relación de punto ganado ha perdido un 97-60 bien análisis de saque podemos ver que el reparto de la puntería en el cuadro por ejemplo en el DIUS saco bastante más a la T vale lógico y en el de la ventaja saco muchísimo más abierto al final soy zurda pues aprovecho ese golpe cortado además quiero subir etc ese 70% pues imagino que lo mantendremos y el tema del reparto de la puntería en el DIUS pues es verdad que muchas veces intento abrir y otras veces buscar la T de momento veremos que hacemos ahí pero en cuanto a EIS juegos ganados con el saque el 75% juegos al resto ganados el 20% y punto de break y tal bueno de break convertido el 100% que no sé muy bien eso que tal pero bueno tipo de puntos ganados en carrera en un ganador pues el 81% con errores forzados del rival un 9 errores forzados del rival un 8 y con EIS o saque ganador un 1% si es que hemos hecho un EIS bueno no hemos hecho varios hemos hecho 3 o 4 EIS hemos hecho muy pocos con dobles faltas del rival pues un 1% también han hecho poco tipo de puntos perdidos en la carrera hemos perdido más por errores no forzados un 15% por el ganador del rival un 76% eso está bien errores no forzados perdón errores forzados un 7% o sea que hay que mejorar la estadística de errores no forzados hay que bajar esa estadística ¿vale? de 15 bajarla a 10 a 12 etc EIS del rival o saque ganador un 1% y en doble falta un 1% ok análisis de golpe esto ya es lo último volea ganadoras 70% y ganadores desde el fondo 30% creo que vamos bastante bien en cuanto a nuestra premisa de saque red veremos esto también como varía a lo largo de la carrera ya que ahora tengo un poquito más de nivel y en torneos menores que he estado jugando también he estado subiendo en momentos que estábamos al resto que no es tan frecuente eso pero es por ello es porque las jugadoras contrarias no tienen el nivel tan potente como para complicarme las bolas y por lo tanto subo para finalizar antes o para hacer esa volea porque nos gusta volear así que imagino que cuando empecemos a jugar los master 1000 de hecho en esta segunda temporada de 2012 entiendo que esas voleas ganadoras bajarán del 70% al 60 o 50 y pico por ciento mientras que los ganadores de fondo pues subirán al 40 bueno ya veremos porque claro también ganadores de fondo va a ser también complicado no lo sé la verdad no lo sé no lo sé igual tenemos que intentar acortar los puntos como sea bueno ya veremos ya veremos como cambia eso será interesante observarlo índice revés drive para ganadores pues bueno un poquito más con el drive como de costumbre un 54% somos zurda así que ok y reparto entre golpes diferentes vemos que golpes cortados un 13% no es tanto como me esperaba toe spin un 28% planos un 52% globos un 1% bastante poquito y dejadas un 6% claro al final el toe spin lo he hecho bastante porque me han tocado muchas tenistas te saque red y al final y también es verdad que cuando llego forzado y todo el rollo pues tiro de liftado ¿no? índice fondo bolea vale esto ya lo hemos leído y por último evolución del ranking donde vemos que estábamos top 80 de este enero aunque no salga febrero marzo abril 80 ya por fin subimos un escaloncito en mayo obteniendo el 79 junio 72 64 59 ahí subimos bastante luego 57 luego otros 7 puestos al 50 luego unos 9 puestos más al 41 otro poquito más y otro poquito más al 33 ahora seguramente a lo mejor perdamos bueno no sé qué haremos pero muy muy interesante las estadísticas que siempre me gusta mostrarlas y como era ya al final del vídeo pues así lo vemos en fin espero que os haya gustado en el próximo en el próximo capítulo pues no creo que juegue ningún torneo menor de hecho seguramente tampoco juegue ningún torneo importante y juguemos un torneo de máster puede ser que me ponga un puntito de experiencia por bueno pues es por todo por el año simplemente y obtener el nivel 15 que creo que ya sería recomendable porque los máster 1000 necesitamos más más estadísticas ¿no? además no sé realmente con cuántos puntos tendría ahora de experiencia realmente ¿no? al... ¿cómo decirlo? al... si yo no hubiese si yo no me hubiese puesto 50.000 puntos de experiencias por la cara ¿no? pero bueno lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós